¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a su programa en meditación. Bueno, estamos en el mes dedicado a la Virgen María. Por eso, durante cuatro semanas estaremos viendo el tema Tratar a María, nuestra madre y modelo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar en este momento con la primera parte del título de la charla, Tratar a María como nuestra madre. Cuando los teólogos nos dicen que María es madre, quieren declararnos ellos que este título cariñoso no es algo metafórico, no es algo simbólico, sino que responde a una verdadera maternidad. Quieren explicarnos que, como dice San Bernardo, cada gracia se nos da a los hombres, se nos aplica a los hombres en el siguiente orden. La gracia de Dios pasa a Cristo, de Cristo pasa a la Virgen y por la Virgen se nos da a nosotros. También nos dice el santo cura de Arte, siempre que tengamos que pedir una gracia a Dios, siempre dirijámonos primero pidiéndole la intercesión a la madre del cielo para que interceda ante Jesús y con seguridad seremos escuchados. ¿Cómo le va a negar algo su hijo a Santa María? ¿Verdad que cuando una persona a la que tú quieres mucho, mucho, te pide algo, le das lo mejor y se lo das de mil amores? Claro que sí. Pues eso hace nuestro Señor Jesucristo con nuestra Santísima Madre, con su madre, cuando ella le pide algo para nosotros. Y eso todos lo podemos ver como en la boda de Caná. También como madre, María entiende y comprende nuestras plaquesas. Por eso nos excusa constantemente ante Jesús por nuestras faltas. Como toda madre, nos alienta en esos momentos de tristeza. Tiene también siempre preparado el remedio ante nuestros problemas y tribulaciones, aun cuando parezca que ellos no tengan solución. Pregunta que quiero hacer en estos momentos. ¿Nuestro trato con María se limita a recurrir a ella solo cuando tenemos un gran problema o un apuro? ¿Y no tenemos en esos momentos otro asidero a quien recurrir? ¿No es esto un tipo de interés personal de nuestra parte, hermanos? Ciertamente que lo es. Pero aun así, ¿acaso nuestras madres de aquí en la Tierra ignoran que nosotros, sus hijos, pues somos de ordinario, un poco interesados? ¿Sí que a menudo nos dirigimos a ellas utilizándolas como nuestro último recurso? Ellas saben muy bien esto, hermanos. Pero no les importa porque por eso son madres, ¿no? Pues si en nuestra devoción a nuestra Santísima Madre María nos ocurre lo anterior que no la recorrimos, no tenemos un trato asido con ella y la buscamos en esos momentos en los que estamos en un apuro, pues no debemos de sentirnos mal, ¿ok? Las madres no contabilizan los detalles de cariño o de falta de cariño que sus hijos le demostramos o no le demostramos. Una pequeña muestra de amor, un pequeño detallito que nosotros tengamos con ellas, ellas la saborean como miel y se vuelcan hacia nosotros, sus hijos, concediéndonos mucho más de lo que ellas reciben de nuestra parte. Y todo pues por un pequeño detalle de amor que nosotros le demostramos, ¿no? Y si así reacciona las madres buenas de la Tierra, imagínate lo que podemos nosotros esperar de nuestra Madre del Cielo ante una pequeña muestra de amor diaria de nuestra parte. También ella nos dará mucho más de lo que recibe de nuestra parte. Hay diferentes fiestas que se celebran a lo largo del año en honor a Nuestra Señora, en las cuales nosotros no hemos de escatimar para nada nuestras muestras de cariño hacia ella. Hemos de levantar en esos días especiales dedicados a ella, hemos de levantar con más frecuencia pues nuestro corazón a la Madre, ¿ah? Hemos de estar como que más pendientes de ella, con más detallitos durante el día en esos días especiales, que le encendemos una velita, que le ponemos una florcita, que cuando pasamos frente a la imagen le hacemos un guiño, ahí como coqueteando con ella, con nuestra Madre, etc. Pero si pretendemos comportarnos como sus hijos, todos los días del año serán ocasión propicia para demostrarle nuestro amor a María, así como lo hacemos todos los días del año a nuestras Madres, a quienes amamos mucho aquí en la Tierra. A propósito de detalles, a ustedes hermanas, me refiero a las madres, ¿no? ¿Le gustaría que sus hijos le regalaran diariamente una rosa? Por supuesto que se contentarían. Ajá. ¿Y qué tal si sus hijos le regalaran diariamente 50 rosas? ¡Ay, qué emoción más grande! ¿No es cierto? Pues ese es el hermoso detalle que nosotros tenemos para con nuestra Madre del Cielo, cuando le rezamos diariamente 50 Aves Marías a través del Santo Rosario. El Rosario significa colección de rosas. Entonces al rezarle los 50 Aves Marías diariamente, le estamos regalando a la Madre 50 rosas. Pero ojo, ojo, estas rosas se las podemos ofrecer frondosas y olorosas cuando rezamos el Santo Rosario de una forma así, despacio, muy meditada. Pero también le podemos ofrecer estas rosas a la Madre marchitas, cuando rezamos el Santo Rosario así, deprisa, o cuando estamos llenos de distracciones, cuando lo estamos rezando. Así que de nosotros depende esa calidad de rosas que le demos diariamente a nuestra Madre. Bueno, hermanos, aquí terminamos con esta primera parte y desde allá les invitamos para acompañarnos en el siguiente programa. ¡Bendiciones abundantes!